Luego de que el pasado viernes la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca entregara alrededor de 5.900 pesos para trabajadores del Zócalo de la ciudad capital, quienes se han visto afectados por el plantón magisterial, los boleros instalados en dicha zona denunciaron que este recurso no fue entregado y que no han recibido apoyo de dependencias estatales y federales. De manera anónima relataron que algunos boleros sí recibieron este recurso, el cual fue de aproximadamente 2.000 pesos, sin embargo boleros que no están afiliados a las organizaciones que gestionaron este recurso no fueron incluidos al padrón de beneficiarios. Los que vienen a los, como nosotros somos boleros y le tapen el paso a los que quieren bolearse, a toda la gente. A veces hacemos una o dos boleadas al día, porque los ambulantes taparon el paso, los maestros peor, porque ellos como tienen su paga seguro y tienen sus aguinaldos, no les importa que los pobres te sufren, se les agota el sueldo, se les agota todo. Aseguraron que debido al plantón magisterial sus ingresos han bajado hasta un 50% y al día solo logran asear de dos a cuatro calzados, lo que genera una ganancia de alrededor de 60 pesos diarios. Lamentaron que las autoridades estatales y federales no han apoyado de manera imparcial a la base trabajadora afectada en el primer cuadro de la ciudad capital. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.